Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Antes de dejarlos con la charla de hoy, como siempre, invitarlos a lo que hay la última semana de este mes. El día martes vienen dos doctoras, una en ciencias básicas biomédicas, que es Dora María Benjumea, y otra en ciencias farmacéuticas alimentarias, que es Andrea Salazar. La charla se llama ¿Por qué el químico farmacéutico en la salud mental? Y el día jueves viene Andrés Gómez, que es uno de los creadores de Orgánico con Alimentación Consciente, eje de transformación vital, social y ambiental. También recordar que hoy vive el aporte voluntario, pasan dos tarritos, el grande es el aporte voluntario, obviamente el chiquito es el de las calcomanías. Y bueno, sin más entonces, Juan José, que el aplauso hoy es doble porque está cumpliendo años. Entonces, gracias por venir a celebrarlo compartiendo. Y bueno, entonces Juan José Suárez con la ruta del fracaso escolar, la experiencia de la educación superior. Muchas gracias y el segundo aplauso. El año pasado hicimos un fiesto, no, no, no. Y hoy este año quería, pues me miré aquí a lo que quiero, nos decían esta fecha, y por el mismo año, de verdad, de esta mañana. Esta es la ruta del fracaso escolar, la experiencia de la educación superior. Yo voy acá, yo soy desertor oficial y reincidente del sistema educativo, mi mamá puede dar fe de eso. Yo deserté de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional en segundo semestre, deserté de Psicología de la Universidad de Antioquia en cuarto semestre. ¿Sí, micrófono? ¿Prendale? Aquí. ¿Prendale? Entonces, deserté de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional en segundo semestre, deserté de Psicología de la Universidad de Antioquia en cuarto semestre, deserté de Teatro de la Escuela Popular de Arte en el tercer semestre, deserté de Música de la Escuela Popular de Arte en el primer semestre, y casi deserto de mi última carrera, que fue la licenciatura de Formación Estética en UPV, antes de eso estudié Artes Plásticas. Así que ya me dije, soy desertor oficial y reconocido del sistema educativo. Y además, he sido profesor los últimos 15 años, he enseñado en un colegio público y en un colegio privado, en uno católico, en uno con libertad de culto, en colegios de izquierdas, y en el plural, porque no es uno de izquierda, y en el colegio de derechas, en el plural también, en colegios sin ideología política, y también he enseñado en universidades, en instituciones universitarias, fui docente de cátedra, he sido docente de planta, he sido investigador por proyectos, he sido docente investigador, y en el último he sido director de instituciones educativas. Bueno, es más o menos, porque este tema me gusta, pues, y me apasiona. Entonces, la ruta del fracaso escolar, la experiencia de la educación superior. Lo primero que quiero hablar es del proceso de masificación de la educación superior, porque si no hablamos del proceso de masificación, no podemos hablar de fracaso escolar. Es decir, el fracaso escolar solamente acontece con la masificación de la educación superior. Antes no se hablaba de esto para nada. Las cifras son tremendamente contundentes, ¿vale? Es solamente para que las tengamos en cuenta. En la segunda mitad del siglo XX se pasó, en América Latina, de 13 millones de matrículas a 82 millones. O sea, en 50 años. Ese fue el crecimiento de la matrícula. En Colombia pasamos, finalizando 1960, de 20 mil a... En el 2015, 2 millones, sí, claro. Pero en el 2015, para mí me voy a ver sobre todo, en el 2015 a 2 millones 149 mil. Es decir, en 55 años, multiplicamos por mil, por mil, por mil. El número de matrículas, ¿cierto? Y estamos hablando de una cobertura bruta, dice el Ministerio de Educación, de 47% en el 2015, pero eso está asociado a un término fundamental, y ya sé que les voy a hablar de él, y es que se ampliaron los cupos en el SENA. Al ampliar los cupos en el SENA, podemos decir que hay mayor cobertura de educación superior, pero ese número uno lo podría poner en tela de juicio, ¿vale? Y fracaso escolar, pues habría que definirlo, la literatura lo define muy claramente. En Colombia nos hemos enfocado mucho en el concepto de deserción, pero deserción solamente es un indicador de un fenómeno más complejo, que se llama fracaso escolar, de los cuales hay otros tres indicadores, que son rezago, mortalidad académica y bajo rendimiento. La deserción es el abandono del sistema educativo, el bajo rendimiento son los resultados académicos asociados a poca fundamentación conceptual, que se evidencian las pruebas censales, la única forma de evidenciar el proceso escolar es en pruebas censales, la mortalidad académica y la pertenencia de cursos, y el rezago es el desgranamiento de los planes de estudios y la seguridad. Quiero decir, claro, que todos esos conceptos son tremendamente preocupantes. Hay que mirarlos con mucho juicio porque yo, pues yo, en lo personal, no veo que haya ningún problema hoy en la soberedad. Es decir, es como si las personas menores, que mayores de 23 años, no pudieran ir a la universidad. Pero eso es un indicador que la literatura sí lo asume como síndrome del fracaso escolar. ¿Cuál carrera? Además, buscaron el gradué de 27 años de la quinta carrera, de la cuarta de 25, porque ya estaba basado. Pero ¿cómo aseguramos esto? Y aquí en la investigación que hemos hecho, hay una cosa fundamental que yo nunca entendí en mis años en la educación pública. Yo siempre en la educación pública escuché sobre el terror que nos da la privatización de la educación superior. Pero a mí jamás, a pesar de todas las piedras que tiramos, a mí jamás me lograron explicar cuál era nuestro pánico a la privatización de la educación superior. Yo realmente, cuando estudiaba en Antioquia, pensaba que era que iban a privatizar la universidad de Antioquia. O que iban a privatizar la universidad nacional. Y de eso no se trata. ¿Cómo lo aseguramos? Asegurando el entregador de la educación en manos de privados. Aquí va por el listo. Finalizando los 50, empezando los 60, el proyecto nacional estaba demasiado preocupado en otras vallas diferentes a la educación y le entregó la educación a docentes. Uno estatal y otro privado. Pues uno se llamaba el PUN, el Fondo Universitario Nacional, que luego se transformó en el INDES. Y el otro se llamaba ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades. ¿Qué pasó? Con la inestabilidad política en la educación superior, muy pronto en los 60, ASCUN tomó el liderazgo de ese grupo que se llamaba PUN y ASCUN. Y el gobierno le entregó ellos la responsabilidad de tomar decisiones sobre la educación superior. Así que las universidades privadas estaban al mando de la educación superior en Colombia. Luego, finalizando los 60, se convirtió en el ICTEX, pero aún seguía siendo comandado por las instituciones de educación privadas. En el final de los 60, comenzando los 70, hubo un movimiento estudiantil precioso que se llamaba el Movimiento Mínimo por la Educación Superior en Colombia. Y estos chicos que paralizaron toda la educación superior en Colombia en 1970, logran que Luis Carlos Galán, un chino que tenía 26 años, era ministro de Educación, introducían una reforma tremendamente revolucionaria en la educación superior, pero no pasó en el Congreso. ¿Por qué no pasó en el Congreso? Por lo mismo, por lo cual, se reglamentaron en el 80, las instituciones técnicas y tecnológicas como instituciones de educación superior, y por lo mismo que la Constitución del 90, la Constitución del 90, se garantice el crecimiento aún mayor de las instituciones de educación superior privadas, y además se consabe constitucionalmente que a las universidades privadas se les va a dar beneficios por hacer investigación, que además queda consignado en la ley 30 de 1992 y en el decreto 747 del 2002. Porque los congresistas colombianos tenían universidades. ¿Por eso? Tienen. Tienen. Perdón, tienen universidades. Tienen universidades. Entonces, el proyecto de ley que presentó Luis Carlos Galán en 1970 no pasa exactamente, porque los congresistas tienen universidades, ¿cierto? No se ahonda sobre la financiación de la educación pública en el decreto 80 en 1980, pero sí de la financiación de las instituciones privadas en 1980 porque los congresistas tienen universidades. Y así sucesivamente. Entonces, si dejamos la educación en manos de privados, eso significa más o menos la no intervención del Estado en la educación superior. Esa es la primera. La segunda es que en el decreto 80 de 1980 se obliga a los estudiantes colombianos que quieren presentarse en la educación superior a presentar las pruebas simples. Y los estudiantes de educación superior, los aspirantes, se convirtieron en números. Es decir, en el resultado de la prueba de 10. Yo soy 3.12. Alguien es 3.20. Y eso supuestamente garantiza que la universidad capte los mejores cerebros. ¿Cierto? Los que tienen mejores resultados. Pero también, un amigo que me interesaba, un amigo compañero de colegio que es doctor hoy, que era el más petardo de mi creación. Petardísimo. O sea, por 3.50. O sea, no garantizaba más o menos nada. Entonces, la otra cosa que podemos asegurar para los fracasos escolares es reducir los objetos y al resultado de un médico. Y por último, no discutir los fines de la educación. No discutirlo. La ley 115 es tremendamente bella. Donde habla de los fines de la educación básica y medio de Colombia. Es profundamente hermosa. Pero eso no pasa. No hemos discutido para qué sirve la educación superior en Colombia. Rudolf Atton, por allá finalizando los 60, era el encargado de construir las políticas del UNESCO para la educación superior. Trazó una línea de qué debe hacer la universidad latinoamericana. Y Colombia más o menos lo ha seguido. Pero no lo hemos discutido. Que decía él, por ejemplo, los programas de bienestar, de cultura y deporte deben tener el fin de despolitizar la educación, despolitizar la estudiantado. Por ejemplo, decía, la verdadera independencia de la universidad es la de la universidad privada. Porque libre de los intereses políticos, solamente responde a la neutralidad del capital. Mercado. De mercado, por ejemplo. Y más o menos eso fue ASCUN, o sea, las universidades privadas de Colombia. Más o menos eso fue la política. ¿Qué siguieron? Nunca hemos discutido para qué sirve la universidad. Esa filial que escuchamos los estudiantes universitarios, permanentemente de universidad, empresa, Estado. Es algo que produjo ACO, finalizando los 60. Pero no hemos regresionado para qué es. Es decir, la universidad no tiene como fin histórico formar empleados. El fin histórico de la universidad es desde el siglo XII, es formar cuadros de poder. No más. Formar dirigentes. Por eso todavía nos asustamos mucho cuando, pues, formar nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres. De eso se trata la universidad. Cuando los nules sabemos que salen de los andes o del esternado a todos, pues, a veces nos daña en el corazón porque deberían ser nuestros mejores hombres. Pero esa es otra discusión. A nosotros nos gusta que los gobiernos ríos y esas cosas. Lo que digo es, ¿cómo lo aseguramos? ¿Ah, sí? Dejamos la educación en manos de privados. Producimos los sujetos solamente su condición numérica. Es decir, les hacemos perder su condición de estudiantes. ¿Cierto? La misión formadora de las instituciones educativas. Y, por último, no discutimos los fines de la educación. No sabemos para qué mandamos a los hijos a la escuela. A mí, hace poquito alguien le decía, en una charla, que le digan la verdad a aquella, ¿para qué mandaban los hijos a colegio? Y yo le dije la verdad. Uno manda a los hijos a colegio porque no los puede dejar en la casa. Primero, porque no los puede dejar en la casa. Segundo, porque socialmente, eso se ve muy mal. Uno dejar a los chinos a los en la casa todo el día, pues, se ve terriblemente mal. ¿Sí? No sabemos para qué. Vuelvo y le crearon un texto que se llama Los fines de la educación. Los fines de la educación, ellos dicen, pareciera que creyéramos que lo que hace la educación, el reproducir, únicamente el reproducir, la ideología dominante. ¿Sí? Si tampoco aburrido. Pero no hay evidencia de que la educación haga solo eso. Pareciera que la educación lo que hace es, tiene efectos liberadores en las personas. Más educación, la gente es más curta, la gente es mejor ciudadana, pero no. Estudios recientes en Estados Unidos determinaron que a mayor educación menor es el racismo. Pero una gente, yo quería controvertir eso, se dio cuenta que a mayor educación, estudiando en los estados más godos gringos, mayor es la comprensión del objetivo de la pregunta que intenta revelar tu ideología y mejor responden políticamente. O sea, ni idea. No tenemos ni idea. ¿Para qué sirve la educación? No sabemos. O sea, hace poco yo le comentaba algo. Tras el proceso de regionalización de la educación superior, ¿cómo han cambiado las dinámicas socioculturales? Ni idea. Ni idea. Hablábamos de una vez con Jorge, ¿cuál es? ¿Cómo ha acontecido en términos ocupacionales y laborales la emergencia, la aparición de la profesión de la docencia universitaria? Porque antes de la masificación no había eso como profesión. Y la respuesta a la que llegamos en estos días es que aún hoy no hay profesión de docencia universitaria, sino que hay una ocupación. Hay una gente que se ocupa de esa docencia universitaria. Pero no estamos profesionalizados además porque parte de lo que tenía acto era impedido que los docentes universitarios se apremiaran para poder ser profesionales. Cosa que las universidades, sobre todo las privadas, han hecho con todo éxito. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué pasó? Este es el principio de la discusión y nosotros tomamos una determinación, hace como otros años, con el compañero Jorge Quiera, vámonos a la dirección educativa, vámonos a ser directores de procesos educativos, a ver si desde ahí logramos hacer transformaciones significativas de esto. Y después de tres años en esto nos dimos cuenta que no se puede. O sea, no se puede. Esto es mover un elefante gordo. Pues esto no se puede mover. Además los intereses son tremendamente complejos. No hay forma de los niveles de dirección a los que uno puede aspirar, que son niveles medios de dirección. Entonces aquí, es donde está el giro de la charla que nos traemos hoy. Pero sí creemos que podemos hacer cosas a pequeña escala. Y cuando decimos a pequeña escala, no nos referimos al docente en el aula, también nos referimos al docente en el aula, no nos referimos a intencionalidades de programas. ¿Cierto? Un programa, una escuela, que diga, nosotros estamos interesados realmente por este asunto, bueno, nosotros les traemos una propuesta de qué podemos hacer. Entonces esto cambia y se llama, modelo de programas estudiantil, versión de pregrado. No es la versión de pregrado, porque pregrado es tremendamente complejo, el nivel de deserción de pregrado es muy, muy, muy alto. Estamos hablando de entre el 60 y el 70% de deserción en pregrado, sobre todo por dos factores fundamentales, y es la segunda lengua y la escritura de la tesis. Quiere decir que ni la educación básica, ni media, ni el superior empregado da los rudimentos necesarios para que la gente sea capaz de escribir sobre la catecesis. Así de complejo. O más. Porque en la universidad nos quejamos todo el tiempo de que en el colegio no hacen bien las cosas y no nos enseñan a escribir, cuando venga, el colegio no tiene como responsabilidad de enseñarles de escribir. Es la universidad. O nadie sabe. ¿Cuáles llegan sabiendo lo que saben? Entonces esto lo hacemos mi compañero. ¿Otí va? Y yo. Entonces hay unos indicadores breves. 100 estudiantes en quinto de primaria, 54 en 11, 20. De esos 54, solamente 20 pasan inmediatamente a educación superior, y de esos 20 solo mueve ese gradual. De 100 chicos que están en quinto de primaria, solo mueve términos de educación superior. ¿Vale? Desde 1998, este es el porcentaje de hombres y mujeres, y todo eso podría poner ahí como entera de juicio, esa idea de la OCDE, de la feminización de la educación en Colombia. No, estamos más o menos parejitos. No ha pasado ese proceso. No se ha dado. Se debería dar, pero no se ha dado. Del total de la matrícula, el 80% posee vivienda y el 19.1 no. El porcentaje de deserción entre los dos es parejo. Entonces quiere decir que eso no es un factor decisivo. Quienes viven en vivienda arrendada o quienes viven en vivienda propia, eso no afecta para nada la deserción. Bueno, las familias cuyos ingresos están en 3,11 salarios inurrigentes y 1.2 representan el mayor porcentaje de matrícula nueva desde 1998 hasta ahora. Es decir, los pobres de Colombia, ¿cierto? Los pobres de Colombia representan el mayor porcentaje. El nivel más bajo fue entre el 2001.1 y el 2002, que tenían el 33.72 del total de la matrícula. Y el nivel más alto fue en el 2008.2 con el 72% de la matrícula. De la matrícula nueva, para que entendamos. Y de estas, quiero que lo comprendan. Entonces, son los hijos de los pobres que se van para la universidad y de ellos desertan el 49.76%. Porque esto es una vaina aterradora. Como vemos, los hijos de los pobres en este país se endeudan, se endeuden a sus familias para garantizarles, además, que se van de la universidad. Es mayor la deserción en programas técnicos y tecnológicos, esto es brutal, que en profesionales. Y es igual en instituciones oficiales que no oficiales. Toda la vez nos han dicho que las instituciones oficiales tienen mayor deserción. No, no, no. Es igual en los dos. Quienes obtienen mayor puntaje en las pruebas, a ver, tienden a desertar más. WIGA tiene el porcentaje más bajo. El más alto lo tiene San Andrés y Providencia. También nos han dicho que el nivel educativo de la madre incide en la deserción, pero realmente no son significativas las diferencias entre el nivel educativo de la madre. Es decir, si tiene menos de aquí, menos de primaria o tiene un doctorado, no es muy definitivo. El mayor puntaje de la deserción es en ingeniería, arquitectura y urbanismo, con el 54.86, y en ciencias de la salud es el menor. Eso es una cosa que tienen para la doctorada más, porque en ingeniería es muy común escuchar que los profesores de ingeniería dicen, no, es que ser ingeniero es muy difícil. Y así lo que hacen es que legitiman la condición de deserción en esas carreras. Ahora, damos un segundo, en ciencias de la salud es menor, pero el rezajo es altísimo. La gente no se va porque las pelotas, es decir, me hicieron todo lo posible por entrar a medicina y aquí no me muevo. Pero se demora mucho más tiempo en regresar. ¿Esto es un día a fechas de cuándo? Hoy. De hoy. Con lo más que yo estoy haciendo una autoevaluación de un programa de ciencias básicas. Sí. Y en ciencias básicas está por encima el nivel de deserción. En todas las carreras de ciencias básicas, címica, biología, matemáticas, física y astronomía. Ah, bueno, lo que está por eso... Está por encima del 60%. Sí, lo que está por eso es la Claudia Spadilla, debe ser que Spadilla no tiene esa categoría de ciencia básica como carrera. Sí la tiene, está en Spadillas. Bueno, yo la miré muy bueno, listo. Yo estoy haciendo un informe para hacer eso. Oh, vale, no lo reviso, me parece. Pero además, esto no es una vaina nueva, nosotros lo sabemos desde hace tiempo. Gabriel Misas, que es un economista y investigador de la Universidad Nacional, además porque ustedes, no sé si saben quién es la gente que más habla de educación en el mundo, con los economistas. Esa gente habla muchísimo de la educación. Y es esta vaina tan dolorosa, se lo va a leer, como dicen. La expansión de la educación superior en América Latina a lo largo de las dos íntimas décadas, estamos en el 2004, en los 90s y los 80s, se ha llevado a cabo en buena medida por el acceso a la educación superior de estudiantes provenientes de las capas más pobres de la población, consecuencia de la universalización de la educación básica y negra, los cuales llegan a la universidad con un capital cultural heredado reducido y con el manejo de los códigos sociolingüísticos que les dificultan enormemente aprender los fundamentos de la cultura académica. Pero para rematar, cuando llegan, llegan siendo 30. Ah, no, usted está el 20. Usted es 3,40. Usted es pilo, paga. De una, entre que usted tiene el capital, uno tiene el capital cultural, repilo, le fue bien en las pruebas, pero eso no significa que tiene unos rudimentos lingüísticos para comprender qué es lo que pasa en la universidad. Entonces, ¿cuál es la consideración inicial? Desde los 70, Vincent Tinto viene diciendo, esto hay que estudiarlo, esto hay que revisarlo, sobre esto hay que pensar, y a pesar de que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia se basa en Tinto, construye para la deserción de determinantes que desconocen la teoría de Tinto. Es muy loco, cuando ustedes le dan la documentación del ministerio van a encontrar que todo el tiempo le ande Tinto, pero cuando van a ver los determinantes de la deserción, ese mal no aparece en el discurso. Tinto dice, vean, no se trata de determinantes académicos, no se trata de determinantes socioeconómicos, no se trata de determinantes individuales, no se trata de determinantes institucionales, haga que la gente se vincule a la universidad, se vincule, se vincule emocionalmente, se vincule socialmente a la universidad, haga eso, y la gente no se va. Es decir, si están vinculados socioeconómicos, efectivamente, socioacadémicamente, sabrán que sus determinantes académicos los podrán solucionar en la universidad, ¿cierto? Si están vinculados, si están vinculados a partir de la institución, los determinantes económicos, no van a importar, sobre todo en nuestro país, con nuestro programa de créditos, pues, de obra crédito. Si quiere irse, pero está vinculado, si quiere irse por motivos institucionales, pero está vinculado a la universidad, pues, demostraremos que nosotros nos revisamos, nos ponemos juiciosos, igual por determinantes individuales, pero nosotros creemos que realmente es la integración académica y social la que nos va a permitir eso. En una universidad en Chile, no voy a decir que la UPM, hace que quise ser un estudio tremendamente complejo, tremendamente complejo, es tremendamente complejo, lo va a decir en términos de mercadería. Determinaron que en la corte 2011-2015, en la corte no, en esta ventana de observación 2011-2015, en la que graduaron 17 mil personas, solamente el 3% de sus egresados hicieron recompra de algún producto. ¿Tres? Tres por ciento. De 17 mil personas que se graduaron, solo 3% hizo recompra. Cuando digo recompra, es cual gimnasio. hizo el curso de inglés, hizo el dominical con el hijo, hizo un posulado, hizo un diplomado, solo el 3%. Igual tanto porque debe ser muy similar con el resto de las universidades. Es decir, la integración académica y social no existe. ¿Qué es lo que hay que lograr? Disminuir los indicadores de fracaso escolar, deserción, bajo rendimiento, mortalidad y resaco, apartir de acciones preventivas, desequilibrios y remediales, y aumentar la integración académica y social de los estudiantes. ¿Cómo se logra eso? Pues, nosotros determinamos que hay que desarrollar tres metas fundamentales. La primera es saber quiénes son. La segunda es construir puentes. Y la tercera es acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ustedes no se imaginan cuál es la soledad infinita de los docentes universitarios. Su mente es profundamente sola. A nadie le importa. En el docente universitario nadie habla, nadie sabe nada. No es como el docente de la básica, que todo el mundo habla de él. Pues, yo creo que junto con la gente del Chocón, del Pacífico colombiano, son las personas más intervenidas en Colombia. Todo el mundo habla de los docentes de la básica. Pero en el docente universitario no tenemos la más dignidad de nada. No sabemos las afugias por las que pasa. Además, no nos importa. Entonces, cuando decimos, a ver quiénes somos, es que tenemos que caracterizar a nuestros estudiantes, caracterizar a nuestros docentes, caracterizar a nuestros programas, caracterización de las rutas, de las instituciones, y por último, actualizar la información. Yo, en nuestras universidades, he visto, hemos visto, verdad, mucho, que se hacen test, a principios del semestre, antes de la carrera, a los estudiantes del primer semestre, para determinar un montón de competencias, que pueden ser académicas, o supósitos sociales, pero con eso no pasa nada. Es decir, producimos un montón de información, pero no actuamos esa información, en lo más mínimo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la caracterización de los estudiantes? Es decir, caracterización física, sociodemográfica, académica, o sentido emocional, estilo de aprendizaje, saber de ello. Hoy lo llaman, sistema de alertas tempranas. Entonces, Spadillas nos dice, que hay unas personas, que tienen unas características, características especiales, que los inciden a desertar. Hijo, madre, familia, esas bañes, que hacen que la gente deserte, bueno, caracterizarlos, para que se desee, llevamos, alertas tempranas. Pero, en todos los sentidos, yo enseñé muchos años, senticiones industriales, como yo nunca había, y había un chico, diestro, que tenía unos problemas, de motricidad, de surco, que tenía unos problemas, de motricidad, en la mano derecha. Y nos dimos cuenta de eso, y cuarto semestre. O sea, una vez el pelado, que había perdido núcleo, tres veces, porque no era capaz, de cortar, porque no era capaz, de poner fin a una regla. Hasta los caracterizos son físicos. Igual, con nuestros docentes, física, sociodetro, terapica, académica, cognitivo, emocional, y de estilo de enseñanza. Porque parecía, además, que los que no eran, los pedagógicos, son una vaina, como real, que están en ciberespacio, pues, porque no sabemos, cómo enseñan nuestros profesores, o a los que son profesores, o a los que son profesores, alguna vez nos hicieron, un curso de aquí, y enseñamos así. Y esta es la idea, que tenemos de enseñanza. Y esta es la idea, que tenemos de estudiante. Esta es la idea, que tenemos de evaluación. El currículo lo desarrollamos de esta manera. La integración entre las áreas la hacemos de esta manera. ¿Dónde está el colegio? No sé si le digo muchas cosas. Pero, en la universidad no. Caracterización de nuestros programas, es decir, tenemos que saber, tenemos mayor resaco, ¿por qué tenemos mayor resaco? En general, en ingeniería, hay un lugar de resaco, que es de resaco y mortalidad, ¿cierto? Mortalidad que produce resaco, y es con termodinámica. Además, es súper común, no escuchan los ingenieros, que los profesores que quieren ir a decir, es que termodinámica se pierde. Se pierde, es que el 70% de los estudiantes de termodinámica, pierden termodinámica en Colombia. ¿Cómo que se pierde? ¿Cómo que se pierde? No, eso no tiene nombre. Pues eso no. ¿Por qué? Porque no hemos hecho análisis de mortalidad, probablemente, la competencia exigida, para unos cursos, no es la que los estudiantes tienen, no es el curso en el que estás mal ubicado. Pues tendríamos que hacer esa caracterización, y la caracterización del bajo rendimiento, que es fundamental. ¿Por qué los chicos pierden? ¿Por qué tenemos esos resultados? Además, a las instituciones les sirvió un montón. Hoy, el MIDE, el MIDE de las instituciones de educación superior, el 53% del resultado del MIDE, está asociado a los resultados que tienen los estudiantes, en las pruebas de saber, en la competencia de lectura crítica, y en la competencia de matemáticas. No sé si es matemático. Relacionamiento lógico-matemáticas. El 53%. Entonces, a las universidades deberían interesar muchísimo a eso. Caracterización de las rutas. Construir una ruta para los estudiantes, construir una ruta para los docentes, construir la ruta de las escuelas, de los programas y los departamentos. Construir una ruta. Es decir, ¿qué pasa cuando un estudiante se quiere ir a hacer una pasantía en otro universo? ¿Qué pasa? ¿Eso cómo se hace? ¿Eso es la información donde está? ¿Cómo se construye? Esa información hay que levantarla y actualizarla. El segundo es construir puentes. Construir puentes. Tiene que ser real, tiene que ser en todo sentido, donde se recule de ahí. En cuenta la información, entre los diferentes niveles educativos, entre la educación superior y la vida profesional, puentes entre la universidad y la comunidad, puentes entre la adentro y la afuera de la universidad y puentes entre nosotros mismos dentro de la universidad. ¿Cómo puentes entre los diferentes niveles educativos? Es la ley 30, la ley 115 demanda a las universidades que construyan puentes entre ellas y la educación básica y media. De hecho, la finalidad de la educación media en Colombia es preparar a las personas A, para la vida laboral o B, para la vida académica. Pero la realidad es que el 33% de los estudiantes de primer semestre cancelan al menos una materia y el 33% de los estudiantes de primer semestre pierden al menos una materia. Hay una brecha enorme en todos los sistemas educativos a pesar de que hace 25 años no nos dicen que tenemos que cerrarla. Entonces, construyamos puentes entre los diferentes sistemas educativos. Pensemos en mauros, en pasajías académicas, pensemos en integración, en competencias, en contenidos articulados. Pues, pensemos en eso. Y además, pasa... Yo no sé si... Lo que pasa es que yo tengo una máxima que me sirve mucho para explicar lo que les voy a decir es que está detrás de todo la intención hay un francotirador de mercadeo. Entonces, aquí aparece el francotirador de mercadeo y dice tenemos que construir una ruta hacia la formación avanzada para disminuir la exerción pero las podemos hacer desde el mercado. Es una ruta que vaya hacia allá porque no la hay hoy. Convirtamos realmente las pasantías y las prácticas investigativas en asuntos reales que acontezcan en las universidades como posibilidad de mercadeo y en próstata. Ahí está. O entre la educación superior y la vida profesional. Y yo creo que tiene que ver que no es la vida laboral porque no quiere decir que uno estudie una carrera en la responsabilidad laboral en eso si no tiene que poder estudiar un programa para decir chévere o que creen que estudiamos lo que pensamos los que estudiamos antes. Chévere. No. ¿Sí? Los músicos son distintos los músicos son distintos. Los músicos son distintos. ¿Vale? Hay un asunto tenazo que acontece en las universidades y es que no sabemos para qué sirven prácticas. Y la gente a la que mandamos nuestros estudiantes de prácticas no saben para qué sirven en las prácticas. Se nos olvida decirle a las empresas que esos chinos y esas chinas que están ahí son estudiantes y que ellas las aceptaron como estudiantes. Es decir, que ellas les van a enseñar que no se les puede exigir lo mismo que un profesional que lo que van a estar es aprendiendo integrar prácticas y instrucción para la vida profesional preparación para la vida profesional en todas las universidades. Yo conozco eso de etiqueta, presentación de entrevistas, organización de la hoja de vida pero yo he tenido estudiantes en Bolivariana que llegaban después de uno, dos, tres años de haberse graduado a decirme yo no sé qué hacer con la plata. Pues yo me acabo de graduar, me ganaba un millón de pesos y me conseguí otro cargo donde me gano cuatro literal. Me han dicho me estoy enloqueciendo yo no sé qué hacer con cuatro millones de pesos cuando vivo de fiesta en fiesta no he ahorrado nada llevaban seis meses así. ¿Por qué? Porque no hay una integración con la vida profesional real. Es decir, no estamos preocupados por ellos como chicos. Y obviamente la integración con la vida profesional son las rutas hacia la formación avanzada son la integración con la formación continua y son el relacionamiento con ingresados. Hay una cosa fundamental y es que nosotros creemos hoy en la Universidad de Colombia hay muy pocas universidades que no que formación continua se trata únicamente de la oferta y esos cursos de un catálogo. Y formación continua es un concepto tremendamente bello. Formación continua lo primero que intenta es construir comunidad. Si no se tiene hijos se estuvo de acá o se regresó de acá construyamos comunidad yo como universidad te ofrezco un lugar para tus hijos para que vengas el sábado para que vengas el domingo para que estés en la tarde con ellos construimos comunidad alrededor de la universidad creemos tanto en nuestra formación ojo, yo hablando del país independiente de la humanidad creemos tanto en nuestra formación que lo que queremos es extender nuestra formación extender esta idea de ciudadanía por medio de la educación y lo otro es garantizar una vez construida la comunidad por medio de la extensión de nuestra formación garantizar la cercanía de la comunidad por eso hay que ser un puente entre el educativo superior y la vida profesional desde formación continua o entre nosotros mismos la relación entre prácticas y egresados yo siempre me voy a preguntar o las competencias de egresados y es ¿cuántos egresados que ustedes tienen en empresas y cuántos egresados reciben practicantes de ustedes? ¿cuántos? ¿cuántos egresados de ustedes recomendaría que en el lugar donde trabaja reciba como practicante uno de su universidad o entre prácticas y rutas hacia la formación avanzada hay varios ejemplos de universidades que lo que están haciendo es cambiar práctica por el primer semestre de especialización una ruta hacia la formación avanzada o entre la formación avanzada y la formación continua hay universidades hoy en Colombia que lo que están haciendo es que empaquetan cursos y luego a sus egresados o a sus clientes o a sus estudiantes les dicen pero mira ya hiciste estos módulos pasas este otro y sacas la especialización o empaquetan directamente para empresas esta empresa está muy interesada en estos temas va a empaquetar una especialización puede ser una especialización a la carta más que lo que viene ya sabemos que es lo que viene no eso es una buena que eso es lo que estamos que es educación a la carta ¿vale? este es lo que les parece más importante y es porque hay que acompañar a los profesores de enseñanza y aprendizaje para responder a las necesidades vicentes docentes institucionales y sociales vamos a hablar de educación ¿no? eso es el plato de la educación y es lo que comúnmente en las instituciones se llama la tutoría o el sistema tutorial pero nosotros quisimos ampliarlo con un asunto fundamental porque dice una cosa muy bella sobre ¿qué pasa? porque dice una cosa muy bella sobre el tutor y fue donde salió toda esta idea que dice el tutor es la vara sobre la que se enreda es la vara sobre la que se enreda por la que da soporte para que pueda dar frutos ¿sí? ¿vale? es un sistema tutorial es algo en lo que tiene que enredar la formación en la educación superior para que pueda dar frutos ¿y eso qué implica? primero lo que tenemos es acompañar la enseñanza ¿sí? yo sé que a los pedagogos ya no les gusta hoy en día no les gusta decir enseñanza y aprendizaje o enseñanza y aprendizaje pero es que eso es como el revés si en vez de una hoja no están separados pues tampoco están tan juntos hay que hacer un acompañamiento curricular y cuando hablamos de currículum no estamos hablando de los planes de estudio sino de toda aquella experiencia controlada dentro de la institución educativa hace poco en la institución yo les decía pues que eso pase no es curricular para nada pues esas cosas pasan no está por fuera de nuestra convención ¿qué hacer con eso que pase? eso es curricular eso hace parte de la escuela entonces ¿qué tenemos que hacer? un acompañamiento pues a eso que acontece en la escuela pero también un acompañamiento al docente para que no esté tan solo y el de que la soledad de los estudios universitarios es infinita acompañamos el aprendizaje y hay modalidades de esas cantidades cada una más exitosa que la otra y es acompañamiento de la tutoría que le permita a los estudiantes comprender que cambiaron de lugar uno de si a ustedes les pasó pero yo tenía un ambiente completamente restrictivo cuando estaba en el colegio yo estudié con salesianos y cuando llegué a la universidad a primer semestre de la universidad nacional me di cuenta que podía no ir a clase falló yo tenía clase de seis de la mañana cuando yo no iba por parte de un grupo técnico y yo podía en mi casa decidir por primera vez en trece años de formación decidir no ir mi mamá se levantaba para despertar mi mamá ¿tienes clase? y yo le decía no, la cancelaron mi mamá pues qué iba a decir mamá ¿qué vas a ver? ah bueno la cancelaron se volvió a apostar ¿sí? la tutoría le permite a los chicos y chicas de primer semestre de primer semestre si quieres hasta el cuarto comprender que cambiaron de lugar ¿sí? ¿cuál es ese problema que le decían a los chicos? entonces preescolar a primaria a primaria esto no es preescolar esto es otra cosa aquí las cosas son difíciles y así cuando llegan a sexto esto no es primaria esto no es universidad esto no es para otro precio igual pasa en la universidad y realmente son a otro precio entre preescolar y 11 no es mucha diferencia entre 11 y la universidad el universo es otro donde yo estaba además el primer semestre en la universidad nacional imagínense esto también mujeres mujeres o sea mujeres en el ambiente en cantidades industriales de mujeres además uno caminaba por la universidad y en el camino por la universidad se encontraba con mujeres lo más cercano a una montana de los estudiantes que le gustó de río era el ingreso tenía como 78 años cuando yo estudié en la universidad el acompañamiento por pares es fundamental en estos días alguien me decía no, es que el acompañamiento por pares también es docencia no, jamás jamás un pares jamás va a ser docente del otro un pelado que está estudiando física que le está enseñando a otro física no está siendo docente de ese chino está siendo pares le está hablando en parcero le está hablando del pelado le está diciendo no marica no entendéis mientras que un profesor no le dice a un pelado no marica no entendéis no se lo quiere decir pero no se lo dice el acompañamiento psicosocial tenaz tenaz yo ya le dije yo soy en varios casos te había recertado con todo éxito fui desator con todo éxito pero yo estudié ingeniería mecánica porque salí de un colegio donde la gente pasaba la universidad pasaba ingeniería mecánica a mí nadie nunca me dijo nada a mí nadie me dijo vení conversemos acerca de tu futuro universitario nadie y luego me dijo porque quería estudiar psicología a mí tampoco nadie me dijo nada es decir cuando fui a cancelar el semestre de la universidad nacional en la universidad nacional no me dijeron venga amigo ¿tú por qué se va aquí? y yo vamos a conversemos y cuando empecé psicología sabiendo que yo venía de otra carrera tan dispar nadie en el primer semestre me dijo vení conversemos con ustedes vení de ingeniería mecánica ¿qué es esto tan raro? no no hay nada de eso acompañamiento psicológico y el acompañamiento académico pues obviamente que es necesario pero no es cierto de la historia primer semestre de ingeniería mecánica clase de cálculo con un monito no me acuerdo quién era en la universidad nacional en 1993 y el man comienza en derivados no en integrados y en mi colegio habíamos visto hasta derivados y el man comienza como un tren de carga yo miro al compañero al lado y él me dice lo más inteligente que hice yo fue ir a cancelar esa vaina porque yo no entendía nada de lo que acontecía ¿sí? porque no hay un acompañamiento académico es decir no nos importa que la gente pierda no nos importa que la gente se rezaque no nos importa el bajo rendimiento de las personas no nos importa que pierdan materias como si no comprendiéramos que el negocio de las universidades consiste en graduar a la gente entre se han dado cuenta que los productos de la universidad entre más grados escolares tienen son más caros el negocio es graduarlos tenemos contentos porque compren un doctorado de 100 millones de pesos me podría cobrar un taxon no, un taxon no es pero bueno ¿sí? ahí está el componente de peso el desarrollo y la articulación de los tres componentes permite aumentar la interacción académica de los estudiantes ¿cuáles son nuestras metas? saber quiénes somos los frecuentes y acompañados los conoceros de enseñanza y aprendizaje creemos que esto no es posible en las altas direcciones de las instituciones de educación superior que un modelo como este no es real en esas instancias pero sí a pequeña escala un programa una escuela que sea capaz de pensarse que sea capaz de tomar que tenga la autonomía hoy nuestras escuelas tienen cantidad de autonomía hoy nuestros hermanos son profundamente autónomos que sean capaces de pensarse y decir creemos que este es un camino creemos que se puede hacer de otra manera estamos preocupados por nuestros estudiantes somos tremendamente responsables por ese egresado que pueda tomar este camino como somos acá es nuestro trabajo muchas gracias preguntas aportes yo obviamente no he tenido una experiencia docente como la tuya he estado por todos los abendidos y laberes me falta doctorado sí independiente de eso y además solo tengo la experiencia con dos pero en general con una institución que es la Universidad de Antioquia te digo que mucho de lo que vos decís ya se está tratando desde hace años en la Universidad de Antioquia por lo menos yo no puedo hablar de las otras no sé los programas de acompañamiento son permanentes en la Universidad de Antioquia la eficacia que tengan es una cosa que podemos discutir pero existe de hecho yo soy un par que se llama el programa de acompañamiento y es docentes que acompañan a los estudiantes a los estudiantes o bien temporarios temporarios de cualquier cosa fuera de Medellín a los estudiantes que están en condiciones precarias académicas y es que hay condiciones precarias de esos que da un montón de gente de bajos recursos para que esa entrada a la Universidad no sea tan difícil y los estudiantes que están enseñando a punto de ver la Universidad etcétera etcétera también está el programa de acompañamiento de padres que es conjunto también y se ha tratado obviamente desde un punto de vista diferentes todos los problemas que están haciendo ahí con resultados que se acaso deberán resultados entre muchos años y sin embargo la diversión sigue siendo el tamaño de los valores máximos que otros 66% en la Universidad Antioquia igual que en la del Valle y Lorena es importante tener en cuenta todo eso sí es importante tener en cuenta que los proveedores tienen una responsabilidad y las discusiones también sí pero una discusión que siempre con la que yo llego con todos los proveedores normalmente es ¿dónde está la responsabilidad de la estudiante? y normalmente llego a ella porque esta semana por ejemplo a través de una convocatoria se quería poner a estudiantes a trabajar la convocatoria para los proyectos de investigación para contratar estudiantes son unos requerimientos muy altos entonces decía que se presentaron muchos estudiantes que tienen muchas ganas de trabajar pero que no cumplen uno de los tantos requisitos entonces claro los estudiantes se aburren pero pueden trabajar en las cosas que no están bien que no es un carrero entonces dicen ah queremos por eso trabajar aunque tengan un mal rendimiento entonces dicen sí es como ti pero los proveedores dicen no porque no les quita tiempo de estudio entonces empiezan como los va a ir bien va a poder dos lados que al final creo que no es institucional que al final no creo que sea docente creo que si tienes razón no hay un acompañamiento al docente y el docente además de las universidades particularmente las públicas acaban de subirle su edad de población obligatoria a los 80 entonces estamos peleando con dinosaurios y los autos que obviamente no les dicen que están haciendo algo mal y si se los llegan a decir les importa tres van a decir varias cosas lo que verdad es no sabemos de la universidad eso que están diciendo no sabemos si tiene algún efecto porque no ha sido medido uno de los principales problemas que tenemos hoy con los programas de bienestar es que son tremendamente costosos recuerden voy a con el que dijo que bienestar tenía unas funciones que fue a con quien decidió que la universidad de bienestar tenía unas funciones bienestar es muy muy costoso pero no sabemos para qué sirve si para despolitizar el estudiantado si usted le pone a jugar a fútbol el pelado no se va a ninguna concentración si usted le pone una película el pelado no va a ninguna charla política si usted le pone una obra de teatro o una programación cultural super diversa él se va a encarmelar con eso pero además los otros programas asistenciales no tenemos hoy respuesta de cuál es el efecto es decir hacemos acompañamiento a los estudiantes de primer semestre hicimos un estudio comparativo entre los estudiantes que recibieron acompañamiento y los que no cuál fue su desempeño académico a futuro con unas variables similares no sabemos es que el problema es que de educación superior no sabemos casi nada pues no sabemos nada no sabemos los pelados porque se van tenemos la idea de que los pelados hoy desertan y las chinas desertan de la educación superior por factores económicos los estudios de Spadilla demuestran que los chinos se van de la educación superior en las chinas por factores académicos es decir no están preparados para la universidad llegan a la universidad y se dan cuenta que lo que tienen sus rudimentos su lenguaje sus competencias sus capacidades muestran a la altura de lo que la universidad exige pero aquí va la perna es que las universidades se han configurado esto es una visión muy personal bajo un modelo profundamente de armonista de superación y del más fuerte el ejemplo clásico es ingeniería es que es el ingeniero muy duro es que hay que sacar profesionales de nivel y como se sacan profesionales de nivel recibiendo un montón que permita la seguridad financiera para poder descambiar un montón y escoger de eso el número es ultra de la sociedad no la responsabilidad de las universidades porque escogen esos estudiantes porque hoy no podemos no escogerlos hoy no podemos es decir la UPP la Medellín EAPI la escuela de ingenieros no se puede dar el lujo en escasos programas no se puede dar el lujo de seleccionar el público no puede pero además no puede y hacen como si lo hubieran seleccionado y la primera celeste como un tren de carga es tremendamente responsable es tremendamente responsable no saber de nuestro propio negocio que se mató que se mató o estudiar en la carrera de mucho más tiempo y que sale y no encuentro trabajo porque estas personas lo tienen por mucho menos dinero pues esa es una discusión distinta es decir es que a uno no le pagan porque se mató estudiando a uno le pagan porque sabe hacer unas cosas porque cumplió un rol de la sociedad así de simple la persona que arregla la alcantarilla de las casas se maneja súper importante en los pueblos o en los municipios donde se come pan el panadero es la panadera es una gente con importancia riquísima lo que pasa es que eso pone en jaque la idea que en los últimos 50 años hemos construido en la educación superior pues la educación superior recuerda que entre los 80 son también instituciones técnicas y tecnológicas es decir que no hemos pensado para qué formamos un profesional cuál es el objetivo de un profesional recuerda que la asociación colombiana de la escuela de ingeniería dice que en los próximos 10 años necesitaremos 110 mil ingenieros más para cargos que no existen que hoy no existe hoy no existe pero existirán realmente existirán existirán en los próximos 10 años si no cumplimos con esa meta nos toca importar ingenieros el doctor era para feliz o para feliz en ese lado también pero bueno puede ser que mi idea suceda es que de la vez otras carreras o la ciencia de la ciencia que sucede porque a mí me parece que tiene que ver mucho con la excepción y es que la promesa de graduarse el trabajo no existe y eso con las generaciones nos hemos ido dando cuenta que la promesa de que si termino esta carrera salgo a trabajar en esta carrera no existe entonces eso es una transmisión que se va eso se va ahí de generación de cierto o sea un físico o un matemático yo creo que a los matemáticos les va un poco mejor si lo quieren pero pero se compran las clases en estos ámbitos que muchos son de espíritu investigativo y eso también trae como una creería yo eso se refleja también en una excepción esa comunicación de no puedo no es que señor fui por aquí ese es el problema de dejar la educación superior en manos de personas privadas es casi de simple pasar en 50 años de 20 mil estudiantes a 2 millones pero es que no hemos pensado solamente la Universidad San Juan Ventura de Cali graduó en el 2015 12 600 abogados solamente esa Universidad en Medellín hay 29 programas universitarios de Derecho bueno y además lo ideal es que en las universidades vayan a la gente de 4, 4, 5 y 6 que pone en la sociedad pues una gente más educada más culta toda esa vaina es un sacándolo y eso se está reproduciendo menos por eso es que tenemos que dejar entrar pobres a la universidad es que se lo compleja es así de complejo es así de complejo hoy las universidades que tienen mayor ¿cómo se llama eso? que se llaman integración que se preparan para lo que viene son aquellas que están todas sí son aquellas que se están preparando para fortalecer todos sus programas de formación avanzada porque el negocio está en la formación avanzada es decir no van a ir a pelearse los pocos chinos de los estratos 4, 3, 4, 5 y 6 que están produciendo cada vez menos no se van a ir a pelearse si no van a ir a pelearse la formación avanzada es que es tremendamente complejo es decir es un sistema muy muy imbrincable muchos elementos en el juego pero tiene uno que es fundamental es decir no sabemos para qué mandamos a la gente a la universidad pues para qué manda la universidad yo recuerdo para finalizar yo recuerdo de cuando decente de mi tercera carrera en mi casa nunca puede ser de mi hijo o no que yo no voy a dar esa educación no en mi casa jamás hubo ese valor en mi casa siempre había una condición había que estudiar o no estudiar o trabajo pero estudiar es lo que hay que hacer tú no sabes del problema pero lo que tienes que hacer es estudiar eso no es una discusión no, no alguien que no pudiera discutir es más yo tenía claro que lo que yo tenía que hacer era estudiar entonces cuando decente de la tercera carrera tengo que decir de mi prensa en la mitad de la cara no sabía como decir de mi mamá que iba ahí eso fue espantoso mamá me dijo 4 o 6 meses piensa que es lo que quiero ir a la política estudiar bueno así ahí no me importaba qué carajo si va a estudiar sino estudiar es indeseable yo te decía Juan una cosa muy fiel hay un informe de la Cepal de hace como 10 12 años que dice cómo tras el proceso pone en tela que lo disfrutamos no sé si lo hemos discutido no creo pero pues lo pone hace como 12 años cómo ha cambiado la familia de la clase media y clase media alta y alta tras el proceso de masificación porque recuerden que antes de los 50 era un deseable que los ricos se estudiara los ricos no tenían que estudiar tenían que tener un hijo médico o un hijo cura y un hijo abogado uno más los ricos no estudian el sistema mal gusto trabajar el sistema mal gusto cómo tras el proceso de masificación se convirtió en un deseable y en este afán aristocrático que mantenemos en el capitalismo pero que parecernos cada vez más a la aristocracia cómo nosotros de las clases bajas terminamos deseando también estudiar una oportunidad grandiosa para la gente que tiene el capital para invertir en una universidad eso pasó tras la ley del decreto 80 de 1980 que cuando empezaron a aparecer supuestamente las universidades de la universidad de la universidad de la universidad de los 50 pero tras el decreto 80 de los 80 eso proliferó en el resto así así de complejo es esto bueno para despedir entonces invitarlos a lo que hay la próxima semana la última semana de este mes viene el martes 28 Dora María Benjumea y Andrea Salazar con por qué el químico farmacéutico en la salud mental y el día jueves viene Andrés Gómez con alimentación consciente eje de transformación vital social y ambiental si a alguien no le llegó los tarritos están por acá los ponemos en la barra muchas gracias hoy en noche ya es el Tito Tintero y bueno otro aplauso del de cumpleaños muchas gracias aplausos 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 aplausos